Yo creo que Kuntta esta mas que acostumbrado Porque ostia, míralo como lucha el cabrón Y recibe pero le da igual Yo reviento la cabeza de mi No, no le ha doliado tanto Mira como reparte Tu flojo le cojo ¿Por qué esta todo el mundo delante? Es que todavia me quedo sin huevos Yo prefiero que se queden en su sitio Por lo que sea es una mania que tengo Es una mania que tengo De querer que se queden ahí en su sitio Tomale, 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 toma Tu no le mueres de nunca por favor Pero como aguantan Es que el puto viejo no le muere de nunca Vamos, mi quince huevos Pues bueno yo Hostia ¿Estas bien? Respira, respira, respira Calma, calma Guarda silencio, guarda ánimo Guarda energía Quédate quieto ahí Vale, respira tranquila Va para tuyo Te va a atender el Sherry Voy a llevarlo a la sala médica Que esta dispuesta Tienen ya las vendas suficientes para cuidarle Eh, que alguien Bueno, su caballo Vendas Otras hay tres doctores Sherry, encárguese que le deje los quince huevos Usted me los entrega No se... Perfecto Fuera peleada No se que coño voy a hacer con quince huevos Pero eso para que aprenda Comértelos No, si, si Primero ver si están bien De estado A ver, papá Que tanto reflejo Uy, no, el caballo Se metió en medio El caballo sin querer A ver, a ver A ver cuánto reflejo Y de repente Pa A ver que reflejo pa El caballo Chequéame Chequéame A ver ¿Estás seguro? Si Chequearte como? Porque yo tengo dos formas de chequear A ver, intenta golpear a ver si lo esquivo Ah, vale Estoy fatal Pues esa no te la has visto venir, eh Estoy fatal ¡Hostia! Estoy fatal Eso me pasa por hablar Ay, hija que bastante me han pegado Si, si, si No, ya, 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 ya Vamos, vamos al pueblo Y se me va con mis quince huevos Joder Tengo que mirar una cosa aquí A ver En serio ¿En serio? Si Ah, bueno Ir tirrando al pueblo Que estoy cogiendo una cosa Que se me ha caído La más disimulada ¿Sabes lo que te quiero decir? Si Si, si Seguro que no sospechan absolutamente nada Pero nada, eh Cero 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 Es un arbusto hablador Si, si Es muy normal Ir al arbusto Para hablar Para hablar, hablar, hablar Pero todo el mundo sabe la manía que tengo por los arbustos Eso es verdad Si, pero eso es para escuchar, no para hablar Ah, bueno, claro, es verdad Ahí me has pillado ¿Tú tenés miedo de pelear o qué? ¿Tú tenés miedo de pelear o qué? ¿De qué estamos hablando? No sé No sé ¿De qué estoy hablando? ¿De qué creer que estoy hablando? No sé, pero voy a aprovechar que no está Adam ahora Porque llevo todo el rato Llevo todo el día Queriendo hacer esto Es que todo el día con gente está en llegar Y la próxima vez que me despiertas me... Al menos avísame, avísame Que ya sabes que la gente se pone un poco tensa Bueno, te... Es que... Es que no entiendo por qué la gente tiene que... Es que no entiendo por qué la gente tiene que... ¿Te sirve como... Como pelea eso? O... ¿O quieres más pelea? A ver... Es que... Ya sabes que yo no me dejo chantar por nadie Que yo siempre... No, no voy a dejar que me piseis Pues... Pues mira, nadie te... Nadie te va a pisar Pero como no vayamos... Casi que ya Se van a pensar cosas raras Y Adam... Y Adam... Y Adam ya me ha apuntado Ya... No hace falta... ¡Ah! Ok... Creo que no me piseis No me piseis No me piseis Estaba allí escondido y no se ha visto, creo yo, eh Si, si, si Pero, ostia... Estás bien No... Que... Creo que es obvio... Pues espérate que... Espérate que... Espérate no vaya a ser que la yegua también te haya visto a ti, ¿sabes? Hostia... Eh... ¿Estás bien? Es... Es que está muy fuerte, me sorprendí hasta yo... Joder... Hostias... Vale... Tu cara está... 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 Madre mía... Madre mía... Pero bueno... Pero celoso... ¿Qué te pasa? No, no... Si... Si cuando yo digo que no le... No... Uy... No... No... Si... Ahí ya... Y ahora va a ser un galope normal, sin saltos y sin nada... Venga... No lo he visto venir, eh... Ni yo... No... Es que salió corriendo del arbusto y ahí va por ti... Si... 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 Prácticamente es como si te hubiese visto algo a ti... Que por un momento pensaba que me habías pegado a ti... Y digo... Vaya hostia... Joder... Vamos a... Mucho de rápido, ¿no? Baja... Mucho rápido que es, Kunta... Que... Escúchame... Que... Que vamos... Mucho de rápido, le digo... Ah... Escucha, que ha salido mi caballo del arbusto y lo ha metido un... Si, si... Que casi me quedo... Casi me quedo en el sitio... Si, si... Tuve uno de hija mintiéndole de padre... Que poco... Que no, que no, que no... Que no mentira... Kunta... Bájese del caballo... Kunta... Bájese del caballo... Bueno, a lo mejor esto ya... No, no... De golpe no... Que ya tiene de suficiente... Por favor, por favor... Viene de médico... Un hombre moribundo y viejo... Si... Un hombre moribundo y viejo... Venga... Bájese del caballo... Ya era demasiado... Ya... Ya era demasiado... Tú le ves... Tú le ves... Ves como el caballo me tiene manía... Ey... Es que... No eres caballo... No, si... Ya me caso... Que si... Me sube... Pero, pero, pero... Escúchame una cosa... A ver... Vamos a ver... Vamos a llevarnos bien... Vamos a llevarnos bien... Vamos a llevarnos bien... Eso... Mírame... Mírame... O no me mires... Mejor... Que ya me da miedo... Lo dicho... No... No hace falta... Yo le enseñaré... No montaré... A ver... Me van a tirar... Me vais a tirar... ¿Tú la ves? Eh... Si... Lo veo... Lo veo... Que es el caballo... Que está tenso... Que no... Es un celoso... No, no... Si... Si... Si lo amable es... El problema es que... Es celoso como el solo... Vamos punta... Si... Enséñale... Si... Mándale mierda esa mierda de caballo... Enséñale... 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 Si... Vamos... Venga... Henry sube... 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 Casi... Vaya voltereta... Esperate... 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 Venga... Tú puedes... Henry... Enri... 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 Pero... Monto con ti... Mierda... Mierda... Es que no sé... A mí gustar caballos bravos... Caballos tan... Joder... ¿Qué hace eso de la tercera pierna? Si es que... Yo, yo, yo no sé... Yo no sé por qué te vas a meter en manía, de verdad... Lo de orejas... Mucho de pelo... Oh... 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 ¿Cómo que de cosa? Vale... Vale... Lo... Lo pillo... Lo pillo... Lo pillo... Yo voy a la yegua... No pasa nada... No pasa nada... Yo voy a la yegua... Algo tiene... Vale... Tanto una moneda muy grande... Si que de verdad... Si que de verdad... Si que de verdad... ¿De qué? ¿De qué? No... Lo he perdido... De tiempo le pasa de alucinaciones... Sí... Algo... No sé Henry... Se convirtió en una moneda de oro gigante... ¿Pero qué? ¿Cómo? Esto eres mexicano... No sé... Cosas raras veo... Es el que toma mucho de peyote... Jaja... Bueno... Con lo que me da cuyo y de repente... Pues creo que sí... Voy a la ye... No... No... No te has ganado a montar... No... No... A ver... Que nos quedamos atrás... Si... Si... Venga, vamos... Aquí me recordaré a los caballos... O sea... Me... Me quiero referir... ¿Raskabuch en el tren? Supongo... Bueno... A ver si Raskabuch... Va... Si... Todavía... Todavía tenemos un percance... Ya verás... ¿Por qué? De... De comer suelo, digo... Ah... Bueno, claro... Bueno, vamos a andar con esto... ¿A dónde han ido? Eh... A Blackwater... Se está tirando... Pues vamos pues... a Blackwater... ¡Eu! Muni... Uy... Huuu... Ahí... Hay... Hay... Huuu... del pelo a los caballos? Eh, sí. Sí, sí, sí. Ahora nos metemos donde el Dalas, creo que se llama. Los Clash. Le estamos pagando a él para hacer el mal. Si hay algún problema, ya el sucio no llegó a la fe. Está tocando ya lo ha borrado ese caballero. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ay, no. Está bien. Me voy a que me lleve la corriente. Ver... No, vi, 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 vi. Que voy flotando. Vía. Ya, ya, por eso. ¿Qué ha sido la yegua que ha decidido saltar 5 metros? Yo sí que salta. ¿Qué pasa? Nada, 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 que se me atascó unas palabras que iba a decir sin pensar. Sí, ¿no? Ehm... Okey. Sí, 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 no. Hostia puta, se me va. Sí, ¿no? Sí, un poco, sí. Se le ha ido un poquito. Sí, sí, sí. ¿Y tienes algún problema? Ninguno. Ah, que quiero otro bocado. Vale, vale. ¿Uno solo? Yo me mordería, pero es que... Yo sí dejo marca. Vamos. Sí, sí. Vamos. ¡Corre! ¡Corre! Vale. 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 Que la espirilla se llama. Que no mierda, pero bueno. No, otra vez no. Otra vez no. No, otra vez no, otra vez no. ¡Resujete! ¡Hostias! Henry, no puede ser que se pongan a jugar así, ¿eh? No, 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 la verdad es que sí. ¡Madre mía! Veanlo, veanlo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Quiere tirarme! ¡Quiere tirarme! ¡Quiere tirarme! ¡Eso es lo que estoy haciendo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Arreglado! ¡Arreglado! ¡Ay! Menos mal. ¡Madre mía! De verdad, como niños pequeños, ¿eh? Si no, no. Tienen un día... Tienen un día tonto, ¿eh? Ahora los dejamos por ahí sueltos, a ver. Si no, que hagan lo que quieran hacer. Sí, que hagan lo que tengan que hacer y ya está. Si, total, nosotros necesitábamos una vaquita, ¿no? ¡Ah! Que hagan lo que tengan que hacer. Ellos ya... ya sabrán. Son ya... tienen una edad. A ver, eh... Por lo que le vi en los dientes, este tiene 10 años. Sí, eh... Dijiste que ibas a mirar el mío y al final nunca lo hiciste. Es verdad. Ahora agarra a la mira, a ver qué tiene. Sí, sí. No, que me he parado porque iba muy... Muy rápido yo. Huele a perro. Huele a perro. Huele a perro. Pues corre. Huele a perro por la derecha. Pues corre por todos los sitios, menos por la derecha. A problemas sencillos, soluciones sencillas. A problemas sencillos, soluciones sencillas. Sonido de dinamito, por favor, piniebla para. Si, no. Piniebla, dale.